¿Qué tal gente? Los zombies están de moda y más concretamente todo lo relacionado con el universo de The Walking Dead, que parece que todavía no ha tocado a Twitch en su fama y este año tanto la serie de televisión como el videojuego de Telltale Games basado en los cómics de Robert Kidman han arrasado y la cosa no se detiene ahí, ya que se ha anunciado el juego de The Walking Dead Survival Instinct, el cual es un shooter en primera persona desarrollado por Terminal Reality y distribuido por Activision. El juego aparentemente es una precuela de la serie de televisión y se situará en Georgia. La historia se centrará en Daryl y Merle Dixon, los cuales tendrán como objetivo llegar a Atlanta. El jugador, como Daryl, puede luchar contra los zombies o colarse sigilosamente por delante de ellos, pero también se reunirá con otros personajes a lo largo del camino, lo que podrá ayudar o perjudicar, permitiéndonos así tomar decisiones a lo largo de la historia, muy parecido al juego de Telltale Games. Según la página oficial, el juego saldrá para Xbox 360, PlayStation 3 y para PC. Sin embargo, en otros videos oficiales sí aparece anunciada una versión para la Wii U, pero no para la PC, por lo que habrá que esperar para saber si realmente aparecerá en todas las consolas. La fecha anunciada de salida es para marzo 26 de este año. Les dejo el enlace hacia el sitio oficial y para un video donde los actores de la serie que interpretan a los hermanos Dixon, anuncian el juego y entonces eso es todo por ahora y nos veremos hasta la próxima.